Hola que tal amigos, bienvenidos a Zona Fantasma, yo soy Phantom y aquí estamos con Juegos Retro Vamos a intentar pasar ahora si en este episodio a terminar de pasar el Super Mario Bros. 1 Ya estamos en el último castillo, al final la otra vez no lo pude pasar, por alguna razón no se deja pasar este castillo Bueno chavos espero que se pasen un excelente día, hace poco empezamos la semana pero espero que hayan pasado bonito lunes Después de este video se viene martes de Facebook así que no se lo pierdan chavos, martes de Facebook Uy, este castillo me gusta, lo que no me gusta es esta parte de agua, no me gusta nada Ustedes ya lo han pasado, a ver cuéntenme, ¿alguno de ustedes ha jugado Super Mario Bros. 1 y lo ha terminado? Espero que sí No se todavía cual va a ser el siguiente Super Mario Bros. que voy a jugar Pero después de este, cuando termine este juego, este Mario Bros. 1, no voy a jugar ningún Mario sino que voy a jugar otro diferente A la madre Casi lo paso, casi Se me va a salir un estornudo, voy a estornudar, voy a estornudar Ah, se me fue El estornudo Casi estornudo Les decía que no voy a pasar ningún Super Mario Bros. después de este, sino que voy a subir otro, voy a pasar otro juego Que no sea Super Mario Bros. o otro juego retro, no sé, podría ser de Nintendo, Super Nintendo Tal vez podría ser de Game Boy Advance o... a ver qué miramos A ver qué, a ver qué subimos Uy, cuidado Ay, 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 cerquita Todavía estoy pensando cuál voy a subir Vamos a irnos tal vez uno y uno Tal vez suba... eh... ahorita este me lo pidieron ustedes Y luego uno que me guste a mí Y luego uno que me pidan ustedes Y luego uno que... y así nos vamos Entonces, ¿qué les parece la idea? ¿Les parece bien? ¿Sí? Ok, sí Y todavía sigo con la... bueno, no tanto con gripe Sino que es la nariz la que tengo tapada Bueno, que solo eso tengo tapado Bueno, aunque hay otras partes que sí Pero todavía estoy así como medio... no me cambia la voz, no me regresa la voz que tenía antes Me he estado tomando medicina, he estado tomando un té de limón con miel y jengibre Esa cosa sabe horrible Pero bueno, me dijeron que tomara eso Me... ay, ya lo... Ustedes vieron que ya lo había pasado No sé cómo me tocó Bueno, también he estado tomando... me dijeron que tomara tequila Entonces me tomé una copita de tequila Y entonces... No me... no me curé Entonces me dijeron que me tomara otra copita de tequila Entonces me tomé otra copita de tequila Llevaba dos copitas de tequila anoche y... No se me regresaba la voz O sea, no... no... no sentía ninguna mejora No sentía nada Entonces... Me serví otra copita de tequila Y luego que me sirvo la tercera copita de tequila Ya como que... ya como que empiezo a sentir algo Dije... sentí como cosquillitas en la garganta Dije... como que me está haciendo efecto Ya... ya... ya va bien Va bien la cosa Entonces... me terminé esa copita Y me sirvo una cuarta copita de tequila Y... y ya como que me siento... Digo... ya... ya siento que... 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 que la voz me regresa Y entonces... empecé a hablar A ver, ahorita lo paso, ahorita lo paso Ahorita les cuento Ya lo pasé, bien, la vamos a pasar Excelente Y bueno, chavos Entonces aquí nos quedamos con... Vamos... uy... que... Oh... Que le pasa Se paró en mí Se paró en mi cabeza ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ya lo iba a pasar Ya me había alegrado Ya iba a terminar el capítulo yo Bueno, sigamos con las copitas de tequila Le decía Lleva otra copita Que me la sirvo Y que... digo yo Voy a empezar a hablar A ver si ya... ya la voz me cambia Y entonces Después de que me había tomado Y a varias copitas de tequila Empiezo a hablar Y... y digo yo Bueno... ¿Cómo estás? Yo te quiero Pero... Así empecé a hablar Entonces dije yo No... Me valió No... no... La voz la seguía Teniendo igual Uy, casi me mata eso La seguía teniendo igual Solo que hablando Un poquito Medio... Bueno, no rarito de... Ay... Sino rarito de... Rarito... Pero te quiero... Te quiero, amigo... Ja, ja... Y bueno... Eso pasó Entonces eso he estado tomando Tomé... Tomé el té Tomé... El tequila Me dijeron que tomara whisky Entonces vamos a intentar con el whisky ahora Esta noche voy a... Voy a intentar con el whisky A ver si me... Me... Repongo Ahora si lo paso ¡Ay! ¡Ay! Lo iba a saltar Lo iba a pasar por el medio de las hachas ¡Ay! Estuvo cerca Otra de las cosas que me dijeron que me tomara era Eh... Pepto Bismol Pero... Me lo tomé Y yo creo que ese no es remedio para la gripe O sí Porque me lo tomé Y me dieron ganas de ir al baño Entonces... No, no funcionó No funcionó el Pepto Bismol Yo creo que vamos a intentar Yo creo que el whisky El whisky sí va a funcionar Porque es un... Un líquido así caliente Que... Que cuando te pasa en la garganta Puede tener unos efectos Que... Te puedan ayudar A mejorar O sea Que me ayuden a mí Eso es lo que queremos Para... Porque ya cuando tenga ya bien la voz Que me recupere Que se me destape la nariz Que me recupere bien Quiero... Eh... Empezarles a subir En... En lo que es Far Cry 3 Vamos a jugar Far Cry 3 Vamos a jugar El GTA 4 GTA 4 Va a estar excelente También ya lo tengo ahí GTA 4 Ya que se va a venir el 5 Me imagino que en este año Entonces... Hay que empezar a practicar A recordar viejos momentos Que vivimos juntos El GTA 4 y yo Porque sí, ya lo pasé Ya lo pasé y lo pasé dos veces Pero me gustaría pasarle una... ¡Uy! Lo pasé ¡Bien! Excelente Pasamos a Copa Se cae Copa a la lava Le cayó al Pepto Bismol Y lo pasamos Bueno chavos Entonces vamos a dejar aquí Super Mario Bros 1 Y para la próxima Voy a ver que otro juego Les traigo en esta serie De juegos retro Así que no se lo pierdan Chavos Y... Bueno Gracias a todos los que me dieron Las recetas medicina Para la gripe Gracias al Pepto Bismol Entonces... Ya mi estómago Se siente mejor Y bueno chavos Espero que me apoyen la serie Con sus likes Con sus favoritos Dejen sus comentarios A ver que juego Les gustaría a ustedes Que yo jugara De juegos retro Y... Compartan este video En su Facebook Y en su Twitter Yo soy Phantom Y nos vemos Para la próxima ¡Suscríbete al canal!